¿Qué es la Fundación de los Territorios de Manadas? Mañana creo que es necesario presentarles rápidamente qué es esta fundación. En realidad fue una red dedicada a la economía de la creatividad y fue creada la fundación por dos estructuras, Arenotec, Art de Educación y nuevas tecnologías y la red de ciudades digitales. Arenotec fue creada por el Ministerio de la Educación Francesca. En la época en que todavía no se conocía Internet, no se estaba generalizado en la web, éramos un grupo de investigadores, 38 personas, que trabajamos conjuntamente, porque en la época no se trabajaba todo eso en la universidad. Y a fuerza de esfuerzo, de hacer una divulgación de todo lo que eran esas nuevas tecnologías, conseguimos un proyecto innovador en la materia, donde pusimos ya los primeros pasos de lo que hoy llamamos la economía de conocimiento. Y, por supuesto, hemos trabajado mucho, he hecho varios proyectos sobre los ecosistemas patrimoniales sublampanos y sus visiones a través de soportes digitales móviles, pero también en muchos de los modelos de prisión. Tenemos también una reflexión sobre la igualdad de género, porque tuvimos ya un proyecto europeo sobre la igualdad en materia de formación y en materia de tecnología. Y estamos muy interesados por el plurianudismo, no podemos crear una sociedad nacional de conocimiento sin olvidarnos nuestra propia identidad, es decir, nuestra propia economía, cosa que estamos viviendo. Y como acaba de salir un estudio muy importante en materia de plurianudismo, nunca una lengua se generaliza y el inglés no se generaliza, como se generaliza el latín y como se generalizan muchas lenguas. Y, por supuesto, actualmente, tenemos un proyecto europeo en materia de nuevas formaciones y nuevas empleos. Y tenemos como misión de crear, desarrollar y acompañar los espacios de innovación de lectura y al destino de tecnologías de un conocimiento en el centro, no solo de los parques científicos, sino también en el interior de las ciudades y en el mundo rural. Y también en el interior de los parques científicos, no solo de los parques científicos, sino también en el interior de los parques científicos, sino también en el interior de la igualdad de género. Certificamos a nivel internacional como territorios del mañana a las colectividades que están comprometidas en la creación mundial o acciones del conocimiento y a todas las nuevas formas del saber que las defienden en su identidad, insisto en la palabra identidad, sus proyectos presentes, insisto también sobre los proyectos presentes, y, por supuesto, y, por supuesto, el tercer elemento, la construcción de los nuevos eventos futuros. Bueno, bien, ya sabiendo que ustedes están desarrollando la comunidad laboratoria y el entorno, que convencian en un laboratorio vivo, laboratorios que están basados en nuestra transmisión del saber y en los perfiles de puestos de trabajo. Nosotros mismos creamos un primer territorio, y en un primer lugar, como les he dicho antes, el territorio de Panamá, que está basado sobre cinco territorios franceses. Estos territorios trabajan con otros territorios, como es Tarrascón, Tarrascón se ocupa de las inundaciones, trabajamos sobre la prevención de las inundaciones, así que actualmente tenemos muchas inundaciones en Europa. El norte parisiano, que se ocupa de los pueblos media, la Sardén, sobre el desarrollo sostenible, en Dakar y la TESH, los centros europeos de las tecnologías, Dakar sobre el artículo. La provincia de Guantema, que no está aquí, que no ha podido vivir hoy en día, donde se está intentando crear un laboratorio vivo. Y, por supuesto, la provincia de Guantema, que no ha podido vivir hoy en día, como es Tarrascón, 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 Tarrascón y Tarrascón. Gracias. 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 Gracias.